Estamos con el rector de la Universidad Católica de La Plata, el doctor Rafael Breidovey. Doctor Breidovey, ¿cómo ve la educación católica en la República Argentina? Bueno, la educación católica es fundamental para el alma de la nación y para la salvación personal de los fieles. Es necesario volver a no dar una educación católica simplemente justapuesta a los planes positivistas y no que haya una verdadera integración del saber y en sí mismo la materia religiosa tiene que tener una profunda certeza científica y no ser una mera cuestión vivencial. ¿Se tiene que volver a una educación católica de parte del Estado? Sería bueno, sería bueno, eso se ha dado aún bajo regímenes comunistas como por ejemplo en Polonia y ahora en Brasil, la enseñanza católica en las escuelas. No se puede hablar de valores y prohibir los valores de siempre, se habla de enseñar en valores. Entonces, ¿qué daño le puede hacer al joven al educando? Tener los 10 mandamientos en la cabeza. No matar, no mentir, no robar, amar a Dios, sobre todas las cosas. Yo creo que la educación católica sería muy buena para volver a crear la ley interior dentro de cada corazón. Si no, las leyes extrínsecas nunca podrán controlar al hombre si él no está convencido de vivir bien. ¿Qué opina de la masonería? Bueno, la masonería es la esencia de la masonería, es el naturalismo religioso y su concepción de Dios es una concepción deísta. niega a lo sobrenatural, por lo tanto, ve a la iglesia en el mejor de los casos, la quiere volver meramente humana y negar su dimensión divina. ¿No es cierto? Ahora, el naturalismo es una cosa muy buena, pero librado a sí mismo, sin el apoyo de lo sobrenatural, se vuelve contra natura. Ese es el problema, de fondo. ¿Cómo analiza la relación de este gobierno con la iglesia católica? La relación del gobierno está en distintos planos, pero justamente y en distintas áreas. Las más problemáticas son en el área de educación, donde la iglesia no ve con buenos ojos todo lo que hace la escuela de Frankfurt que quiere aplicar este gobierno, y sobre todo la educación sexual. Y otra zona de conflicto puede ser la cuestión de la salud y de la defensa de la vida. Ahí una tendencia general a la cultura de la muerte contradice los principios de la iglesia. En otras áreas puede haber colaboración y puede estar mejor la situación. Por ejemplo, con respecto a la deuda externa en un primer momento y a otras cuestiones económicas de la primera época, podía haber coincidencia en algunos aspectos. No esta última parte donde también se ha agravado la situación con la cuestión agraria y la desaparición de la clase media rural. ¿Qué piensa de la teología de liberación nacional y lo que significaron los sacerdotes tercermundistas? Era más allá de la buena intención que podía tener alguno. Desde el punto de vista doctrinario, era un entrismo del marxismo dentro de la iglesia. El tema del sacerdote Luis Farinello, que últimamente fue candidato en política, ¿qué opina de él? Prefiero no hablar del tema del padre Farinello. No se puede mezclar la política con la religión en ese sentido. La religión debe iluminar a la política y a todas las actividades sociales. Pero justamente el fariseísmo es transformar la mística en política. Muchas gracias.